hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te enseñaré a solucionar el problema cuando el explorador de windows se cierra solo así como lo estamos escuchando cuando el explorador de windows se cierra solo lo que tenemos que hacer es ir a inicio en el buscador vamos a colocar la palabra regedit como estamos viendo acá en pantalla regidit y lo vamos a ejecutar ok cuando le hayamos dado clic aquí donde dice regedit nos va a aparecer una ventana así como la que estamos viendo en este momento donde nos dice que si queremos permitir que esta aplicación ahora los cambios en la computadora le vamos a dar que si luego de ello nos va a abrir una ventana del editor de registro como estamos viendo acá en este momento vamos a seleccionar la opción ocurre user h que ocurre user y no va a aparecer así como lo que estamos viendo acá en este momento una serie de carpetas luego de darle allí vamos a abrir la que dice software la que dice software y se nos va a desplegar otra serie de carpetas como estamos viendo acá en este momento y allí vamos a seleccionar la que dice clases ok clases clases bueno luego de seleccionar clases vamos a la que dice punto bmp punto bmp como estamos viendo acá punto bmp la seleccionamos y luego vamos a la que dice local setting local setting de allí se nos va a desplegar una serie de carpetas como estamos viendo acá en este momento y seleccionamos abrimos la que dice software que hay la que dice software de allí éste se nos va a abrir una que dice microsoft y la abrimos como estamos viendo después de software damos a la que dice microsoft en microsoft encontraremos una carpeta que dice windows seleccionamos esta carpeta que dice windows la abrimos y se nos va a aparecer una que dice curren versión y shell bueno vamos a seleccionar la que dice shell luego de ello de seleccionar la que dice shell a la que vamos 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 a seleccionar la que dice back mru le damos clic derecho y le vamos a dar eliminar ok cuando le demos a eliminar nos va a salir este que si queremos confirmar la eliminación y le damos que si luego nos aparece luego nos va a quedar la que dice backs ok son dos carpetas en total que vamos a eliminar back mru y backs cuando hayamos eliminado la de backs pues reiniciamos nuestra con cerramos el cerramos el editor de registro y reiniciamos nuestra computadora y veremos que el problema se ha solucionado correctamente bueno amigos es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo o compartirlo en sus redes sociales ya que eso me ayuda muchísimo así que me despido de ustedes hasta luego gracias